Música Los vecinos de la zona alta de Santa Lucía tendrán que convivir durante una semana con varios tramos cortados en la carretera de los cuchillos por las obras de rehabilitación que el Cabildo Insular ha empezado ya a ejecutar. Desde este martes 30 de julio y hasta el próximo jueves 1 de agosto los cortes se realizarán entre Tunte y el pueblo de Santa Lucía afectando el día 1 a los residentes de Rosiana. Los siguientes cortes se harán el 2, el 6 y el 7 de agosto desde el casco de Santa Lucía con dirección a la costa siendo el del día 2 el que más incomodidades se pudieran causar a los santaluceños de la zona alta. El Ayuntamiento pide precaución a los conductores durante el tiempo que duren estas obras insulares que tienen el objetivo de mejorar esta importante vía de acceso a la zona alta de Santa Lucía. El Ayuntamiento de Santa Lucía sigue ejecutando en tiempo y forma las obras de reforma, ampliación y mejora, obras RAN, en los 17 centros de educación infantil y primaria del municipio a las que ha destinado 120.000 euros de fondos municipales. Entre las actuaciones más destacadas de este año figura el construir en este espacio que están viendo del Colegio Tamarán un comedor para todo el alumnado. Estas reformas y mejoras se iniciaron en la segunda quincena del mes de junio y la previsión municipal es que finalicen aproximadamente a mediados del próximo mes de agosto con el objetivo de que cuando lleguen los profesores para preparar el nuevo curso escolar no tengan que soportar las molestias de las obras y comiencen con normalidad todas las clases. El ajedrez será una de las alternativas de ocio que pequeños y mayores podrán disfrutar dentro de la programación veraniega de agosto. El Club de Ajedrez de Vecindario, junto a la Federación Insular, el Ayuntamiento y empresas privadas han organizado el primer Festival de Ajedrez Santa Lucía Gran Cararia que se celebrará del 1 al 7 de agosto con la realización de varios eventos. Este viernes, 2 de agosto, en la Plaza de los Algodoneros se ha preparado una gran simultánea escolar con la participación del gran maestro Dragan Barlov, de la gran maestra femenina húngara Ana Rudolf y del maestro internacional Diego del Rey. Este último, además, será el encargado de impartir cursos de perfeccionamiento de manera gratuita. También se han realizado otros tres torneos en la sede del Club de Ajedrez La Caja de Canarias de Vecindario en la Asociación de Vecinos Ancite, en vecindario. El 3 de agosto, un torneo de promoción convocado para todas las categorías, desde la sub-8 a la sub-14. Del 1 al 6 de agosto, un torneo Open, donde podrán tomar parte todos los jugadores federados que lo deseen. Y del 1 al 7 de agosto, un torneo cerrado, encaminado a la obtención de normas internacionales por parte de los jugadores locales Daniel Gutiérrez Olivares, Alejandro Alvarado Díaz, Omar García Blanco y el palmero José Antonio Herrera Reyes. La escuela de danza de Paulina Ramírez cerró por vacaciones tras un brillante acto de clausura celebrado el pasado sábado en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Un año más, los alumnos y alumnas de esta academia dejaron patentes sobre el escenario todas las enseñanzas recibidas en los últimos meses, protagonizando un gran espectáculo que, a pesar de las casi tres horas que duró, hizo las delicias del público que abarrotó el recinto teatral. La escuela de danza de Paulina Ramírez